Buenas tardes, estamos en el presidente, no es presidente, de Kila Restaurant. Y tengo un orgullo de presentarles al señor Arnulfo Ruiz, camarógrafo. Y en este momento he recibido un premio muy importante. El Instituto Nacional de Periodismo le otorga a usted la medalla que trae su nombre, Arnulfo Ruiz. ¿Qué significa esto para usted? Pues como ustedes sabrán, mucho trabajo, una dedicación tremenda. Tú sabes, como decían, muy cansado. Pero es una profesión en la que tú sabes lo que cuesta sostenerse. Y significa mucho, porque hasta aquí he podido llevarla y especialmente tú sabes, teniendo una familia. Pero es mucho cuando alguien te reconoce por el hecho de que tú sientes que lo que tú haces de algo ha valido, te sirve de algo, te ha servido en algo. Y es bien importante cuando alguien te reconoce de alguna forma, entonces uno se siente que halagado al menos. Para mí, por ejemplo, personalmente puedo decir desde el señor Ruiz, aparte de ser un gran ser humano, se entrega su trabajo respetuoso, puntual, profesional. Siempre está ahí, en la noticia. Y a mí me da muchísimo gusto estar acompañándolo, porque aparte también es de ser un amigo, un compañero, pues nosotros compartimos esto, que es una pasión, que es el entretenimiento. Y pues en esta ocasión, a Barriadores y Más de TV La Música, quiere decirle gracias a usted por la cooperación que tiene con nosotros y felicidades por su medalla. Pero también queremos que la gente sepa que usted tiene un problema con su familia y aún así sigue al día. Y por eso, usted, no sé, me gustaría que diera un mensaje a los padres, quizá que tienen problemas con los niños, que no se enfocan, que son diversos problemas que los padres pasan. Bueno, en lo personal, este, es muy difícil, este, y en sí es lo más difícil de esta carrera, tú sabes, este, tener que irte, tener que estar en una invitación que te hagan como tú lo ves, y tener un enfermo, un problema en casa y tener que decirme, tengo que ir. So, en lo mío, en lo mío, en lo que yo siento, les diré que es bien difícil y que te diré, tienes que tener mucha fuerza de voluntad para hacer esto, especialmente si tienes un enfermo o algún problema en tu familia. Entonces, es ahí donde tú sientes, Mari, sienten ustedes como profesionales, que yo los veo a ustedes, es donde tú sientes que tienes que ir, porque esto, como estás dedicado, esto te lo pide. Entonces, tú dices, tengo que ir y ni modo, dejo lo mío por un segundo, pero es bien difícil, bien difícil con una enfermedad o algo, y tener que dejarlos para ir a cubrir tu trabajo. La nota en sí, más bien la nota. ¿Quiere aprovechar para mandar algún saludo a su familia? A mi familia, y también si, le voy a, también a unos amigos camarórofos, ya a ustedes los saludé en persona, a Ricardito, a ti, Mari, y a algunos compañeros, así que, pero ahí en la capital, yo sé que en Televisa no se han dado, estará Manuel y Roberto, no se han dado por allá, si ustedes oyen esto, acá estoy todavía, y tengo un buen equipo, así que, tengo buen equipo, así que denme una llamada para atrás, ok, gracias. Ya saben quién nos llaman. Bueno, yo soy María Ruiz, y sí, tenemos muy buen equipo aquí con el señor Arnulfo Ruiz, que siempre está, como les digo, en las buenas y en las malas. Y esta tarde me da mucho gusto por su medalla, felicidades, y nos despedimos de ustedes, hasta la próxima.